¡Buenos días! Lamentablemente el día de ayer se prorrogó un estado de excepción donde esperemos que esta prórroga dé mejores resultados, que haya más compromisos de algunas otras instituciones del estado que deben de luchar contra este flagelo, así como lo está haciendo la policía y el ejército. Wilmer, en lo que va del año, ¿cuántos colaboradores del transporte han muerto de forma violenta? Son cifras escalofriantes, ¿verdad? 49 colaboradores del sector han perdido la vida solo en este año 2023. También si queremos decirlo clara y transparentemente, el año anterior, en el 2022, a esta fecha llevábamos 72 colaboradores que habían perdido la vida. Hay una disminución, gracias a Dios, que se han podido salvar vidas, porque el rubro del transporte está quedando también, debido a estos grupos criminales, nos están dejando sin empleo, sin empleados. Tenemos empleo, pero no tenemos empleados, porque todos están inviando hacia Estados Unidos porque les da miedo trabajar en el rubro del transporte. ¿El llamado de ustedes como dirigentes del transporte? Bueno, el llamado es que la Fiscalía debe tener un compromiso verdadero, CONATEL debe tener un compromiso verdadero, la Comisión de Banques y Seguros también, debe haber un buen compromiso del Congreso Nacional para reformar e impulsar nuevas leyes que necesita la misma policía y el ejército, y debe haber un compromiso entre todas estas instituciones en conjunto para luchar contra este flagelo. Excelente, muchísimas gracias. Él es Wilmer Calix, dirigente del transporte. Vuelvo a Estudios Principales.